Los nuevos centros del Valle del Software se encuentran ubicados en la Comuna 15 Guayabal y en los corregimientos de San Sebastián de Palmitas y Santa Elena y contaron con una inversión de entre 1.000 y 1.250 millones de pesos aproximadamente. Con esto ya son 14 de estos centros distribuidos en todos los territorios de la ciudad de Medellín, en el que no solo los emprendedores podrán ampliar su conocimiento y fortalecer toda la ruta de base tecnológica en la industria 4.0. Generar acercamiento con las tecnologías para fortalecer diferentes renglones de la economía son parte de los objetivos que cumplen estos centros. Ya son 14 en la ciudad y permiten que los emprendedores y ciudadanos tengan a la mano herramientas tecnológicas de punta. Desde niños hasta adultos de la tercera edad han creado robots, han generado diferentes talleres, marketing digital, fotografía y eso es muy importante porque se pone en el voz a voz de las personas en Medellín de la importancia de la tecnología para conseguir un empleo de calidad, para tener un emprendimiento cada vez más tecnológico. A la fecha unas 41.000 personas han participado de los diferentes programas y procesos de acompañamiento que se desarrollan en estos centros y se han adelantado unos 2.500 talleres. Multiplicamos por cuatro la cantidad de emprendimientos de base tecnológica, llegando a 3.100 emprendimientos en este cuatrienio, mucha tecnología, vemos emprendimientos que nos sorprenden bastante, por acá en Medellín están haciendo la comida para los astronautas, autos autónomos. Los centros del Valle del Sofort han generado también acompañamiento a los emprendedores, al desarrollo de nuevas ideas de base tecnológica y el impulso de la economía en diferentes renglones. La medición es más como en términos generales de cómo la ciudad con una pandemia de por medio ha logrado tener un crecimiento en los últimos tres años de 7.8% en el PIB, eso es representativo. A través de la página web cvs.rutanmedellin.org, los emprendedores y habitantes de la ciudad pueden conocer la información de cada uno de los centros y de la oferta de programas y servicios que hay en cada uno de ellos.